Me voy a pelear con esfuerzo y a luchar Me estoy viendo, ¿ah? A ver Pero yo me siento bien Tengo que volver No me dejaré vencer Algo bien me encontraré También no dejaré el dolor Ya nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me deviré, apartame del imperio Agropado estoy, pero no me mostrarán Jamás lo verán No me deviré, apartame del imperio Mi libertad buscaré No sé qué pasó No sé qué sucedió Atrapado voy aquí Y no es donde debo estar Ya no sé, no hay que pelear Con esfuerzo y a luchar No sé qué sucedió No sé qué sucedió No sé qué sucedió No sé qué sucedió